Bueno, ya terminamos nuestra primera cirugía, una cirugía de bypass gástrico laparoscópico de nuestro paciente que decidió el cambio de vida, ¿verdad? Es una familia que decidieron hoy hacerse la cirugía. El día de hoy entró a la cirugía bariátrica junto con sus tíos. Estamos aquí una familia de chinandera. La decisión la tomaron debido a que él estaba presentando problemas de diabetes. Ya terminamos nuestro segundo procedimiento en nuestra jornada quirúrgica, ¿verdad? Tenemos un grupo familiar en esta ocasión, ¿verdad? Realizamos con nuestro paciente con súper obesidad, un índice de masa corporal de 53, un peso de 377 libras, ¿verdad? Realizamos un bypass gástrico laparoscópico, ¿todo bien? Ya nuestro paciente está en recuperación y seguimos con nuestra jornada. ¡Suscríbete al canal!